Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video donde voy a explicar sobre el Oda Perfum Ascendant Intense. Mi nombre es Alie Arismendi y voy a explicarle qué contiene, qué notas tiene, la forma, etc. Este es un flanker, es decir, es una versión actualizada del Ascendant negro que le voy a dejar aquí en la imagen. Pero se han cambiado algunas notas y también se ha cambiado la presentación. El primer Ascendant en Ariflame llegó en el 2007, ese es el año que se estrenó, y luego han habido versiones mejoradas. Siempre tiene ese toque y aroma bastante masculino de intensidad y este Ascendant Intense es lo que se recalca. Bastante masculinidad, un aroma cálido, un aroma pícaro, que por ejemplo si un hombre se pone una casaca de cuero, se pone una casaca de gamusa, con el aroma de la fragancia Ascendant Intense va a ser un match o va a combinar muy muy bien en época de invierno o en época de otoño. Ahora, ¿se puede utilizar en verano? Claro que sí, pero resalta mucho más en invierno. Hay mucho rojo desde el envase, la presentación, acá les voy a mostrar cómo viene en caja, acá dice Ascendant Intense, también es un color bastante de rojo con detalles negros, hasta el frasco que también lo tengo aquí y lo van a tener también en las imágenes, rojo con un degradé a negro. Y esto también se ve reflejado en las notas que también posee, en las notas de salida como la toronja roja y en las notas de corazón como es la guaraná, que tiene bastante concentración de cafeína, lo que hace que, por ejemplo, si la persona se levantó sin ganas, sin ánimo o el cielo está gris, como es Lima usualmente en invierno, estas notas le van a animar, lo van a dar un clima bastante cálido y aparte le van a dar ese toque sensual y intenso que muchos hombres buscan. En cuanto a la forma, esta la tengo aquí ya abierta, es una forma de unos hombros o la espalda del varón, es una forma cóncava y también parece una licorera de bolsillo, el frasco en sí es bastante pesado y los colores, lo que tienen acá, son de un degradé de rojo a negro, lo cual resalta la intensidad del aroma. Ahora, el perfumista creador de esta fragancia es Julian Raskinet, es un belga de nacimiento que tiene una trayectoria bastante grande e irreconocible. Él ha trabajado con 70, más de 70 empresas que son grandes compañías reconocidas en el mercado de la perfumería y ahora trabaja en su propia compañía y ha hecho este perfume para Oriflame. Él tiene una filosofía en el cual sus aromas, lo que él trata de crear, son aromas que no solo te transmitan ese olor, sino que también transmitan emociones y sentimientos. Y muy aparte, él trata de que, por ejemplo, si tú te aplicas el aroma, el Eau de Parfum, que es el Ascendant Intense, en algún momento tú vuelvas a esos recuerdos. O sea, el aroma encapsula el recuerdo, el contexto y las personas con las que estás compartiendo en ese momento. Entonces, él trata de crear todo eso. Y muy aparte, le encanta trabajar con especias. Entonces, él crea este lazo entre la perfumería y la culinaria. Es por eso que cuando tú hueles el aroma, es un bouquet de especias que hacen que este también tenga un toque pícaro. El perfume es de tipo oriental cítrico especiado y este te da un aroma, como les comenté, pícaro, que te da ánimo. Consta de notas de salida, notas de corazón y notas de base. Las notas de salida son la hoja de limón, lo que también es el cardamomo negro y la toronja roja. En las notas de corazón está la salvia, está lo que es la guaraná, que tiene bastante concentración de cafeína. Y tenemos también lo que es la canela. Y en las notas base está lo que es el cedro, está la resina de incienso o olíbano. Y también tiene hambra. Vamos a hablar sobre la salvia. La salvia es una de las notas que se utiliza mucho en la perfumería. A los perfumistas les encanta porque les da ese toque de tabaco. Para explicarles un poquito cómo huele esto, tiene notas balsámicas, es dulce herbal con notitas de té. Lo que resalta y pone el aroma de una forma exclusiva y elegante y bastante masculina. Ahora, otra nota que también quiero explicar es la guaraná roja, que tiene una máxima concentración de cafeína, que eso es lo que va a despertar. Por ejemplo, en climas fríos o cuando estás en un día apagado. Y también, combinado con el cardamomo, se potencia muchísimo más. Ahora, vamos a entrar a las notas base, que ahí se nota la parte oriental del aroma. Entonces, para las notas base, tenemos lo que es el ambra, que es un aroma afrodisíaco que atrae el sexo opuesto. Tenemos la resina de incienso o el olíbano, que es un aroma que te trae tranquilidad, te trae paz. Y la persona que lo está oliendo, sin saberlo, se está sumergiendo en un ambiente de meditación. Bueno, las lágrimas de este árbol de olíbano se utilizan muchísimo en muchas religiones del mundo, porque cuando tú vas a una procesión o estás en una iglesia, ponen el incienso. Y eso entra también en un ambiente de meditación. Y por último tenemos al cedro. El cedro es muy utilizado en la perfumería masculina. Algunas femeninas, sí, claro, pero mayormente masculina. Este te da también el toque amaderado, que te dejan un rastro duradero. En este Eau de Perfume es muy querido por los hombres y por las mujeres. Y les encanta a ambos sexos. Entonces, cuando, por ejemplo, una mujer quiere hacer un regalo, ella, de acuerdo a sus gustos, le regala al hombre el perfume. Entonces, de esa forma, usted también puede identificar si, por ejemplo, a la mujer le gusta que el hombre tenga un aroma intenso, que tenga un aroma masculino, que tenga con notas pícaras. Porque cuando tú hueles el aroma del Ascendant Intense, es como si entraras a una tienda de especias. Porque hay muchas especias, muchas conexiones. Y, como saben, los perfumeres de Oriflame, cuando los diseñan, son en tres tiempos. Primero las notas de salida de corazón y luego las notas base. Entonces, se va abriendo poco a poco. Yo he testeado el perfume. Mi novio lo usa, le gusta. Y a él le encanta. Y por eso lo he compartido también con sus amigos, ¿no? Que también nos han hecho pedidos porque les gusta también este aroma. Y este aroma, cuando lo utiliza el varón, no va a pasar desapercibido en un entorno femenino. Siempre va a llamar la atención. Y es por las mismas notas que lleva. Vamos a testearlo aquí. Obviamente, lo primero que vamos a oler van a ser las notas de salida. ¿No? Entonces voy a ponerlo aquí. Vale, bien. Yo lo huelo, sí, es como una explosión de especias. Yo lo siento un poquito dulce. Bueno, es mi percepción, es lo que yo huelo. Un poquito amaderado. Es lo que yo siento. Oriflame dice que, por ejemplo, la guaraná es la nota de corazón principal. Sin embargo, cuando yo ya lo había testeado y había esperado bastante tiempo, lo que se sentía era más las notas de tabaco, que se encuentran muy parecidas a lo que contiene la salvia. Entonces, eso es lo que yo percibo. Si tú percibes algo o tienes diferentes sentimientos, por favor, déjame en los comentarios. Yo gustoso voy a leerlos. Si te pareció interesante este video, por favor, regálame un like. Dale click a la campanita. Suscríbete para que te lleguen a ti primero mis videos de estreno. Adiós. 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 Adiós.